Rodrino, no dejes que ya me lleve, por favor. Tranquila, tranquila. Fue mi hijo, Alfonso, el que me aconsejó hacer esa inversión. Y ya va siendo hora de que vayas desapareciendo de nuestras vidas, ¿no crees? ¡Lárgate! Quiero decirte que nunca te voy a abandonar. Y que estoy dispuesto a ser el padre del hijo que estás esperando. Rodrino, no dejes que ya me lleve, por favor. No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Fue mi hijo Alfonso el que me aconsejó hacer esa inversión. Y ya va siendo hora de que vayas desapareciendo de nuestras vidas, ¿no crees? ¡Lárgate! Quiero decirte que nunca te voy a abandonar. Y que estoy dispuesto a ser el padre del hijo que estás esperando. En este capítulo estaremos viendo que Gina estaría corriendo a los brazos de Rodrigo. Porque al parecer le estaría llegando una cuidadora de infante. Puesto que Olga está con Gina pero no tiene la tutela ya que sus padres murieron. Y Servicio Social estaría tratando de buscar la niña. Además veremos que Dualda se estaría reuniendo con el comisario del pueblo. Y ahora vemos que este le estaría echando la culpa a Alfonso de la malversación de dinero. Pero puesto que le dice que fue Alfonso que le dijo a esta que invirtiera este dinero. Además veremos que Iván le estaría diciendo a Rodrigo que se aleje de Amelia. Puesto que este va a luchar por su amor. Además veremos que Amelia se encuentra muy bien y estaría hablando con Iván. Y vemos que Iván le estaría diciendo a esta que estaría dispuesto a ser el padre. Que esta espera. Al parecer Iván averiguó por qué ingresaron a Amelia en este hospital. Así que sin más preámbulos para que sigas disfrutando de tu telenovela favorita. El precio de amarte te recomiendo que te suscribas a este canal. Y no olvides dejarnos tu like. Gracias. Gracias.